hola muchachos del liceo francisco tello les saluda su profesora mariela silva profesora de estudios sociales también conocido por ustedes como historia yo estoy impartiendo clases actualmente el primer y segundo nivel y sobre ello les vengo a comentar a explicar y también hacer alguna especie de recorrido por las guías que se han subido a la página web del liceo hasta el momento desde la guía número 1 hasta la guía número 6 ya para ello les voy a pedir que pongan un momento de atención vamos a partir de la siguiente manera ya yo les voy a compartir el archivo de las guías en este momento ustedes están visualizando el archivo de la guía número 1 guía de diagnóstico aquí lo importante que ustedes hagan el siguiente proceso ingresen a la página web del liceo francisco tello luego busquen en común educa ya su nivel primer y segundo y vayan teniendo el acceso a las diferentes asignaturas para poder descargar posteriormente las guías todas las guías tienen un formato muy similar esta es una prueba de diagnóstico pero esencialmente es un sondeo para establecer los contenidos que ustedes pueden tener de manera previa al enfrentarse a la unidad tenemos los objetivos de la evaluación instrucciones generales ya esta evaluación al ser formativa no tiene nota directa al libro pero sí lógicamente tiene alguna incidencia en la evaluación puede ser un otorgamiento de décima puntaje adicional eso se va a ir viendo en el momento cierto de que se pueda volver a clases y establecer el actuar en ese entonces acá yo veo ítem de selección única y múltiple son respuestas tipo psu de selección la selección múltiple se llama porque yo puedo tener una multiplicidad como la misma palabra lo va indicando de alternativas para responder del 1 al 3 por ejemplo y luego bajar desde la a hasta la e la selección única tiene una sola alternativa también lo dice cierto la misma palabra y voy teniendo una opción para contestar en cada caso llego hacia el final de la guía luego de las 10 preguntas de selección única y múltiple y paso al ítem 2 que sería localización geográfica ubican los mapas los lugares que se solicitan esto no es más que localizar ubicar en el mapa de chile político cierto porque tiene estas divisiones que indican que cada uno de esos espacios corresponde a las regiones actuales de chile me piden algunas cosas muy puntuales por ejemplo marcar la capital regional de 13 y 6 que serían las regiones metropolitanas capital santiago y la región de o'higgins con capital rancado se me pide por ejemplo colocar la cordillera de los andes yo debo para ello hacer un marcado desde el norte hacia el sur por donde va el cursor si pueden observar allí donde está la cordillera de los andes y así voy completando el mar luego avanzó al ítem 2 recordemos que la guía es una manera esta explicación es un instructivo de cómo avanzar con la guía ya no es como quisiésemos tal vez una clase completa pero si es una presentación de cómo son las guías de cómo deben desarrollarse y una ayuda cierto para que ustedes no estén tan perdido al momento de realizar la labor este es un mapa de américa desde el norte centro sur se nos está pidiendo que ubicar mayas aztecas e incas escribir la ubicación de la manera más simple posible y luego ubicar o señalar dónde quedaban estas civilizaciones de américa precolombina en el mapa de este continente en el número 3 el ítem de interpretación que entiendes por ciencias sociales ya yo voy a ver el esquema si no tengo un conocimiento previo sobre las ciencias sociales observo el esquema veo por ejemplo que está la historia veo la política la economía y así sucesivamente y puedo hacer una idea general de qué son las ciencias sociales y con eso ir respondiendo luego tengo lista la guía 1 tengo que pensar de qué manera yo voy a enviar esta guía para su revisión y posterior retroalimentación por parte del profesor que la reciba yo debo enviar la guía a un correo que es institucional liceo francisco tello este correo va a ir variando dependiendo del profesor de asignatura que me haga clases a mí y a mi curso respectivo ya el correo lo vamos a ver en la guía sucesiva pero lo que sí voy a explicar en este momento es que para enviar las guías puedo tener por ejemplo tres formas de hacerlo la primera es este mismo archivo en word modificarlo ya escribir aquí guardar los cambios ponerle otro nombre al archivo o el mismo archivo y agregar mi nombre al final ahí ustedes pueden ser libres de ver cómo nombrarlo o podría eventualmente ir archivo poner nuevo cierto abrir un nuevo word y poder contestar solamente la parte de las respuestas luego del envío también podría si no tengo acceso a computador si no tengo acceso a un internet tan fluido o un notebook yo puedo observar esta guía a través de mi celular bajarla de la página web del liceo y posteriormente desarrollarla en un cuaderno con lápiz y papel esa tarea que yo hice en mi cuaderno la voy a tomar le voy a tomar fotografías y las voy a enviar al correo señalado de cada uno de los profesores luego espero la retroalimentación de los docentes esto para poder ver cómo actuar en torno a lo que me equivoqué a lo que no me equivoqué qué conocimientos todavía me falta por aprender que me comenta el profesor del trabajo que yo hice y ver de qué manera me va a valer esto que yo estoy haciendo si el profesor me va a asignar una décima un puntaje si esto va a ser acumulativo eso también se va a ir viendo a través del tiempo para saber con quién nos vamos a encontrar a futuro porque todavía hay que pensar que tenemos un panorama bastante incierto en esta guía entonces vamos viendo las ciencias sociales ustedes están observando mientras me están oyendo se fijan que es una descripción de las ciencias sociales yo voy dando ejemplos las voy separando por clasificación las ciencias sociales son muchas todas enfocadas al estudio del ser humano una de ellas podríamos nosotros considerarla cierto es la historia la historia es parte de las ciencias sociales que estudia al hombre pero a través del tiempo esta historia la vamos a ver nosotros como parte de las ciencias sociales y una vez que terminemos ello vamos a pasar ya de lleno a las unidades que corresponden a primer y segundo nivel de este año en historia o estudios sociales el contenido de este nivel para ustedes es netamente historia de chile desde los antepasados aborígenes prehispánicos antes que llegaran los españoles hasta lo más actual posible que alcancemos a ver considerando también el contexto de la contingencia se van a ir encontrando por otro lado las guías con la inclusión de algunos links como pueden observar para copiar un link yo debo clic derecho marco el link pongo clic derecho copia una vez que yo copio el link voy a hacer lo siguiente ustedes en este momento me están oyendo pero no me están y entonces van a seguir escuchando y le voy a mostrar el vídeo al cual lleva el link ahí está observe y 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 Ya. Observaron el link, ¿cierto? Nos mandó a una página de YouTube, ¿cierto? El link nos mandó a una página de YouTube. Entonces, una vez que yo reviso el YouTube, continúo con la guía. Voy bajando, voy viendo, hasta llegar, en este caso, a la actividad de aplicación. En esta guía, particularmente, de las ciencias sociales, que es la guía número 2, aparecen en el texto, con negrita, algunas palabras, si ustedes pueden observar allí, que están marcadas, destacadas, ¿cierto? Con negrita. Estas palabras son destacadas en función de una técnica de estudio, que es el subrayado, pero que en este caso no está netamente subrayado, sino que está marcado con negrita. Ese subrayado, yo voy viéndolo con las palabras importantes del texto. Estas palabras yo las tengo que desarrollar buscando un significado para ellas en un diccionario de papel, de los antiguos, cierto libro, o en internet. Cualquiera de las dos opciones me sirve. Luego del punto 1, de que ya encontré estas palabras en el diccionario o en internet, confecciono un esquema donde se me explique esta palabra tan importante en la guía número 2, que es la interdisciplinariedad de las ciencias sociales. Ya habíamos dicho que las ciencias sociales son varias, se interrelacionan, se complementan, entonces yo debo buscar aquí, por ejemplo, aquí tengo la historia, en este monito rojo, acá tengo la geografía, por acá tengo la sociología y acá la ciencia política. Cada uno aporta un granito de arena al estudio de una situación social, de una problemática social. Si ustedes observan, todos los esquemas que se pueden asociar a la interdisciplinariedad de las ciencias sociales son muy parecidos. Ese esquema lo debo confeccionar en el espacio señalado para ello, o bien en el cuaderno, como les había mencionado anteriormente, luego mandar las fotitos que correspondan al correo asignado. En el punto 3, tengo una tabla acá. Esta tabla me da tres temáticas muy relevantes en el último tiempo, que son parte de la contingencia nacional. Yo voy a conocer en la guía, estudiar en qué consiste la ciencia social, cuando ya tengo una noción de qué es cada una de ellas, voy a sugerir. Por ejemplo, yo digo que esta ciencia social quedaría bien estudiada con la disciplina económica. Y la marco y voy respondiendo. También podría decir que la historia podría ser una ayuda. Y así voy respondiendo cada una, cierto, de las anteriores, en función de lo que se me está consultando. Luego me imagino que soy un cientista social, que yo me dedico a las ciencias sociales. ¿Cuál de estos problemas me interesaría más estudiar? ¿Por qué lo seleccioné? ¿Cuáles son mis razones? Y aquí vamos a depender de la subjetividad y de la experiencia personal de cada uno para responder lo que consideramos que nos gustaría o no estudiar de las ciencias sociales. El estudio de las ciencias sociales nos va a llevar a un desarrollo que va a generar como conclusión un supuesto social. El supuesto es como la verdad social. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Y a cuál es nuestra verdad? ¿Hacia dónde podríamos dirigirnos? Recordar que aquí no hay una ley social porque no somos una disciplina dura como las matemáticas, como la biología. Somos una ciencia social, una disciplina un poco más blanda a la que muchas veces se le critica el nivel de ciencia. Eso ustedes lo van a ver leído más arriba de la guía. Inclusive, recuerdo que alcanzamos a ver parte de este contenido en clase antes de que empezara la contingencia social, la suspensión de clases por el tema del coronavirus. Pasamos a la semana 3, que es la guía número 2. Las guías de primer nivel están desfasadas. Siempre es un numerito más, puesto que la guía 1 de diagnóstico no venía numerada, venía como guía 0, pero el orden es lo mismo. Y en la página web del establecimiento están muy bien señaladas estas cosas, así que no deberían tener problemas. Esto me interesa. Observen acá. Usted, alumno del Liceo Tello, debe pensar en qué primer nivel me ubico. A, B, C, D, E. Si soy de esos niveles, de la mañana a la C, o de la tarde de la D a la E, le debo mandar mis tareas, mis guías resueltas a la profesora que le habla. Si el profesor y yo, Mariela Silva, y con este correo electrónico a ese mail me debo dirigir. Si yo pertenezco a la jornada nocturna, quiere decir que el profesor Arturo Jaque me hace clase y a ese profesor le debo mandar mis trabajos. Luego espero la respuesta también de estos docentes. Vamos a empezar en esta guía con América precolombina. La historia de Chile desde el inicio de los aborígenes, ya habíamos dicho hasta lo más cercano en el tiempo posible. Pero para comenzar la historia de Chile hay que comenzar una historia americana, puesto que la historia de Chile viene unida a la del continente antes de la llegada a los españoles por raíces comunes. Aquí vamos a encontrar, muy similar a las otras, contenido. La única actividad que tiene esta guía es la que usted observa ahí. Completar esta tabla. La completación no cabe de mejor manera en esta tabla que es pequeña. Por lo tanto, yo debo generar un archivo en una sola página de Word, completando este cuadro con información de la guía solamente. No tengo que buscar información anexa a la guía, solo la encuentro en ella. O simplemente hacer la tabla, tiro líneas en una hoja de cuaderno, hago la tabla, mando la foto al correo y siempre colocar, muy claro, no olvidar el nombre del alumno, el curso, porque recuerden que hay muchos primeros niveles. Entonces, si yo no coloco el curso, se genera confusión. La fecha también, como dato. Aunque el correo mismo nos indica cuándo nos llevó el trabajo y cuál fue su recepción. Es importante lo del correo de los docentes, porque de lo contrario, ustedes mandarían las guías al correo de UTP y pueden colapsar el correo, pueden generar confusión, porque ahí llegan guías de todos los docentes, de todas las asignaturas y de los distintos niveles. Entonces, para que sea más directo, más rápido y con menos confusión, se sugiere que lo mejor es que manden la guía directamente al profesor por medio de esta vía, que es el correo institucional, que sigue después del arroba con liceo-franciscotello.cl. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? Seguimos pasando aquí por la materia de la guía que estábamos revisando para llegar a la guía de estudio número 3 de la cuarta semana. Esta vez prehispánico, pero en Chile, ya no en América, sino que nos acercamos hasta llegar a nuestro país. Estos son los pueblos prehispánicos, que serían, por ejemplo, ahí nosotros los vamos a dividir según sus actividades o labores. Tenemos los changos, los chonos, los alacalufes, más al sur vamos agregando pehuenches, tehuelches, después van apareciendo los mapuches, si ustedes observan allí, los honas al sur, y vamos viendo que hay distintos tipos de pueblos que habitaron este territorio antes de la llegada de los españoles. Luego, un texto que corresponde a lo que ocurrió en el enfrentamiento ahí de las culturas americanas y españolas. Este mapa es sumamente importante, Chile prehispánico. Este es un mapa que yo creo que lo han visto ustedes antes, en la ciencia básica, es el típico mapa del Instituto Geográfico Militar. Es un mapa de Chile desde la primera región que era antaño hasta la última, la región de Magallanes, la Antártica chilena. Se nos clasifica aquí no por divisiones políticos administrativas ni por un mapa físico, sino que es un mapa de pueblos aborígenes. Aquí yo puedo observar que cada color, cada simbología, me está señalando la ubicación de los distintos pueblos aborígenes chilenos al momento de la llegada de los españoles. En función de ese mapa, yo voy a trabajar. Y se observa el mapa de Chile prehispánico página 3, que sería la de acá arriba, y los recuadros de las zonas naturales. Luego, escribe en la tabla la zona a la que pertenecía cada pueblo. Para ver las zonas naturales, yo tengo que seguir el link. ¿Qué es una zona natural? La puedo observar acá. ¿Cuál es el norte grande? Chicos, zona central, sur y austral. Cada una de las zonas tiene un grupo de regiones, de norte a sur. Entonces, yo tengo que ver en el mapa, ingreso al link, así como lo hicimos anteriormente en el link de YouTube, ingreso al mapa, lo comparo. ¿Qué zona natural es esta? ¿Qué pueblos están incluidos en ese espacio? Y yo voy poniendo aquí los nombres, ¿ya? Entonces, ahí yo voy señalando. Dos. Compara el mapa de Chile prehispánico con un mapa de Chile político actual por región. El mapa de Chile prehispánico no tiene, si ustedes se fijan aquí, dividido por región. Aquí yo no puedo ver dónde está el inicio de la sexta región, dónde terminó la región metropolitana, cuál es Valparaíso. No lo puedo establecer porque este no es un mapa político. Es un mapa que me está mostrando los pueblos aborígenes. Por lo tanto, yo para eso voy a seguir el link donde sí aparece el mapa político. Ahora, pongan atención. Este mapa que observan aquí, dice división político-administrativa. La división política-administrativa es estas líneas que uno dibujaba cuando niño en básica, ¿cierto? Y voy poniendo aquí primera región, segunda región. La región 15 está arriba. Observan ustedes que es una región nueva. También está aquí, podemos ver por allí, la región de los ríos, Valdivia. También incorporada más recientemente. Y así voy viendo todas las divisiones regionales. La región de Ñuble, acá abajo. A continuación del Maule, antes de la octava de Concepción. Yo observo aquí, ¿qué pueblos aborígenes habían aquí? Comparo con el otro mapa y digo, aquí van los changos. Los changos, entonces, están en la 15, en la 1 y en la 2. Si así, los Aymara están por esta zona, ¿cierto? Con límite de Bolivia. Después más abajo, Argentina. Y ahí yo voy estableciendo comparación. ¿Se fijaron? Son simples comparaciones. Volvemos a la guía. Volvemos a la guía y respondemos las preguntas que están allí de comprensión. Lectora, que son netamente respondidas en base al texto que está sobre ese mapa. Llegamos a la guía 5. Repito, dicen guías acumulativas. Pero vamos a ver si asignamos décimas, puntaje adicional, dependiendo también de la contingencia. Y de lo que vaya ocurriendo semana a semana. Eso, la mejor manera de corroborarlo es por medio de la retroalimentación que le vamos a ir haciendo los profesores. Guía 5 porque es la guía 4, pero corresponde a la semana 5. ¿Ya? Esto es muy importante y ya lo vamos a empezar a incluir literalmente en las guías. Puedes enviar consultas vía correo electrónico de lunes a viernes de 8 a 13. Es un horario estimado. Lo que se entiende es que usted utilice como estudiante el sentido común. No esté mandando preguntas a las 2 o 3 de la mañana. Seamos atingentes también al trabajo y respetuoso del trabajo. ¿Ya? También hay que recordar que el Liceo Francisco Tello está haciendo una entrega de guías fotocopiadas en el establecimiento. Tiene un horario en la mañana más restringido hasta las 12.30 más menos. Donde ustedes podrían eventualmente ir al lugar, al colegio, retirar las guías, hacerlas y posteriormente devolverlas. Eso es en caso de que no tengan más opción, que deban salir de la casa a buscar la guía por no tener, por ejemplo, acceso a internet u otro tipo de dificultad. Pero esas son todas posibilidades que se van viendo en el camino. Lo ideal es que ustedes ingresen a la página web, como les comentaba al principio, y dejen su, vean sus datos, vayan viendo cuáles son sus guías y las vayan bajando para poder trabajar. En esta guía tenemos, descubriendo el encuentro de dos mundos. Aquí ya salimos de la parte donde América no conocía al europeo. Y aquí ya vamos a encontrar una América fusionándose en el encuentro de los dos mundos, ¿cierto? De Europa y América. Primero con esta viñeta yo observo y voy viendo qué conocimientos previos puedo aportar al desarrollo de la guía. En la guía siempre nos vamos a ir encontrando con links, ¿cierto? Ahí me interesa que ustedes vean. Por ejemplo, hay links que son de YouTube, otros links que van a ser de páginas web, que son observación de mapas. Y así van a ir variando. Bueno, en este caso vamos a compartir lo que sería otro link. A ver, un segundo. Acá. Ya. Pudieron observar parte del video. Ahora volvemos a la guía. La idea es que yo me dé cuenta que hay una fusión en la sociedad indígena luego de la llegada de los españoles. Una de estas modalidades de fusión se llama sincretismo. Y un ejemplo claro de sincretismo es la fiesta de la tirana, que se observaba en el video, una parte que ahí yo quise proyectar. Yo voy a ver en esta guía el ámbito social y el ámbito cultural del cruce entre los españoles y los americanos. Me interesa destacar los sectores sociales diferenciados acorde a las razas que existían en ese tiempo. Ustedes van a observar aquí este esquema y van a ir leyendo el texto y se van a dar cuenta que en la cima de las castas se encontraban los blancos y en la parte más baja, cierto, en la base de esa casta, de esas pirámides que se pueden confeccionar, estaba la población negra. En el intertanto van a ir estando las mezclas raciales de la población, la población mestiza. Unos mestizos que van a ir variando según si la mezcla es de indígena con español, si es de indígena con negro, de negro con blanco, en fin. Y también vamos a ir estableciendo allí los distintos nombres, ya. Por ejemplo, el mulato con el zambo cuando se fusionan, cierto, van a ir teniendo ese resultado. Resultado. Ustedes tienen aquí que el negro y el blanco va a dar al mulato. El negro y el indígena dan como resultado el zambo. ¿Y qué pasa si yo mezclo a un blanco y a un indígena? Me da un mestizo, que es lo más común en nuestro país, por lo menos en Chile. Y tengo que ir analizando los grupos o castas. Luego, la guía finaliza con el plano de Amero, que es una división que se utilizó durante la época colonial en la organización de las ciudades que se iban fundando durante la época colonial. Santiago, Rancagua y muchas otras ciudades de la depresión intermedia a lo largo de Chile tienen esta gráfica de plano. Especialmente en Rancagua, si ustedes observaran así la parte central de la ciudad. Las calles siempre a modo de manzana, con cuadras, donde en el centro encontramos la famosa plaza de armas. Especialmente en la plaza de armas, donde se juntaban antiguamente los pregoneros a ofrecer sus productos en la parte urbana de la época colonial. Actividades. Esta parte es más simple de responder. Usted coloca B, coloca F, si es verdadero o falsa, y me justifica las falsas para establecer ahí qué hemos ido aprendiendo. Las respuestas de la 1 a la 10 van en función de la lectura anterior, de la misma guía. Luego, preguntas con respuestas abiertas, ¿cierto? Algunas con un poco más de inclusión de subjetividad, de opinión personal, digamos. Aquí, el legado colonial. Hay que partir pensando que la época colonial nos deja una herencia, un legado. Ese legado se va a trasladar a través del tiempo y va a lograr pasar distintos obstáculos, distintas situaciones, hasta llegar al mundo actual. No todo lo colonial, lógicamente, llega. Pero hay cosas que sí. Una de ellas es el plano de Amero, que todavía estamos usando en la ciudad de Rancagua y en otros lugares del país. Aquí vamos a establecer el plano de Amero. Lo van a buscar, lo pueden dibujar, lo pueden recostar. Pero tiene que ser la parte central solamente de la ciudad de Rancagua. Muy pocas cuadras, ¿no? No pongan tremendos planos reguladores de la ciudad, porque eso sería muy grotesco, muy abismante. Aquí solamente lo esencial. Va a buscar un ejemplo de sincretismo cultural. Ya usted, como estudiante, busca un ejemplo que puede ser del arte culinario, de las comidas, ¿cierto? Podría ser también un ejemplo de culturas efemérides, de sincretismo cultural, como se mencionaba en la misma guía. Otro ejemplo de sincretismo, ¿no? La fiesta de la tirana puede ser otra, celebración incluso de corte religioso. No es la única. Así que ahí puedo ir indagando. Yo puedo dar como ejemplo la cazuela, por ejemplo. La cazuela tiene incidencia de ambas culturas, de ambos continentes. La guía número 6. La guía número 6 tiene la misma explicación de las anteriores. El correo ya lo sabemos, sabemos que debemos poner nombre y curso. Continuidades y cambios. Cosas que continúan y otras que cambian de la época colonial hacia acá. Algunas que se cambian, porque cambian de nombre o se extinguen o simplemente ya desaparecen, porque son cosas antiguas que no pueden seguir funcionando en el tiempo de hoy. Y otras que se mantienen. Se modifican en algunos aspectos, pero igual se mantienen hacia el tiempo actual. Esta guía 6 es netamente política, administrativa y económica. ¿Cómo funcionaba la época colonial en Chile? ¿Qué instituciones del rey de España, de la metrópoli española, funcionaban en este continente? Es lectura, comprensión. Y nuevamente lo mismo. Links de apoyo a la guía. Aquí voy a hacer un anto en este que yo marqué aquí con rojo, que es un vocabulario de la época colonial. Y tiene la virtud de que tiene lenguajes de señas. Vamos a ver para... Vamos a compartir. En 1598, con el establecimiento de la frontera natural entre españoles y araucanos, en el río Bío Bío. La región, ubicada al sur del río Bío Bío, quedó en manos de los indígenas. Mientras que las tierras ubicadas al norte fueron gobernadas por los españoles. Comenzamos... La colonia es el periodo de la historia de Chile que comienza tras el desastre de Curalava. En 1598, con el establecimiento de la frontera natural entre españoles y araucanos, en el río Bío Bío. La región... Volvemos a la guía entonces. Como ustedes pudieron observar, aquí este link es mucho más inclusivo. Recordemos que tenemos varios alumnos con hipoacusia en nuestro establecimiento. Entonces, se busca esa solución. Incluye vocabulario de la época colonial y una explicación de lo que es el tiempo de la colonia. ¿Ya? Estos son links de mapas políticos que aparecen en la guía para el trabajo. Esto es solamente en caso de que usted tenga, por ejemplo, la guía empresa o fotocopio y el mapa no lo entienda, no vea, no descansa. Ahí a ver las cosas que dicen. Entonces, yo voy al link. Ya, lo puedo ver en el celular, el link. Yo abro la guía en mi celular, para no copiar todo esto, y copio el link. ¿Se entiende? Así lo hago más rápido y más fácil. Actividades prácticas. Hay un esquema sobre las funciones de las instituciones coloniales, de las instituciones actuales. Yo comparo, voy viendo que en el tiempo actual las instituciones cambian de nombre, pero sus funciones son esencialmente las mismas. Y voy mencionando aquí, llenando la tabla. Luego paso a observar. El pasado, presente. Mapas de los virreinatos, los lugares donde estaba tomado por España, con diversos nombres. Y el mapa americano actual, con la división ya político-administrativa de cada una de las naciones. Yo comparo, por ejemplo, el virreinato de Río de la Plata, que está aquí, con color lila, clarito. Veo que aquí tengo incluido Argentina, una parte de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile, un sector norte. Entonces, ahí yo voy completando las tablas, que ya tienen una pequeña ayuda. Y la ubicación de las instituciones. Esta institución tenía su sucursal, por decirlo de alguna manera, en España, en América. Era una institución local de América, local de España. Y voy completando. Y a partir de la guía 6, ya tenemos la tabla o la respuesta de una especie de solucionario de nuestras guías en alguna de las secciones establecidas para ellas. Espero que la explicación de la guía esté bastante completa para ustedes. Ahora ya he terminado con la explicación de las guías correspondientes a estudios sociales de la 1 a la 6. Espero que ya no hayan tantas dudas. En caso de que surjan más dudas, muchachos, no duden en escribir al correo de los profesores. Espero también que haya quedado todo clarísimo. Espero que hagan su labor, que no se atrasen y que, por otro lado, de igual manera se cuiden. Que usen la mascarilla y que sigan todas las recomendaciones del ministerio, puesto que la salud es lo más importante. Pero no por eso vamos a dejar de lado los estudios y todo lo que esto significa. Estamos todos embarcados en esto. No piensen que esto ya está solo, que está votado el año, no está perdido. Está todo el equipo trabajando, el colegio está trabajando, está funcionando, los profesores también. Así que ustedes nos faltan. Falta también que se incluyan y que sigan trabajando junto a nosotros. Son nuestros compañeros y la parte que nos queda ahí. No nos puede faltar porque si no están ustedes, el sistema no estaría funcionando. Un saludo y nos vemos en la próxima explicación de días. Hasta luego.